hola amigos en el tutorial de hoy vamos a decorar una cajonera con estilo vintage navideño lo vamos a hacer con pintura latiza y papel de scrapbooking este vídeo es una colaboración con la tienda online crea vea punto es os dejaré abajo en la cajita de información los enlaces a todos los materiales de la tienda que he utilizado si quieres recibir una notificación o un aviso cada vez que publique dale al botón de suscribirse a la campanita y verifica que quieres recibir todas las notificaciones te apetece verlo pues dentro vídeo voy a enseñar los materiales que me han enviado desde la tienda crea vea aquí tenemos la cajonera de cinco cajones de la marca artemio de la marca toga he elegido esta colección de papeles de scrapbooking navideños miden 20 x 20 centímetros están impresos por una cara son 28 hojas con 14 diseños diferentes libres de ácido con un gramaje de 140 general son diseños navideños con aire vintage con colores pastel muy bonitos yo voy a utilizar estos dos diseños que he elegido combinar las tonalidades de los papeles con estas pinturas americana de cor shalky finish en colores encaje y eterno lo primero que voy a hacer es dar una capa de shalky finish en color encaje este tipo de pintura a la tiza no necesita imprimación así que podemos aplicarla directamente encima de la madera seca muy rápido y además tiene un acabado ultra mate como es una pintura muy cubriente solo voy a dar una capa en los cajones frontales de los cajones los vamos a decorar con el papel así que no hace falta pintarlos totalmente solo los bordes por si se ven con el papel bien voy a dar una capa de esta pintura a la estructura de la cajonera en el exterior de la cajonera vamos a realizar una decoración con esponja combinando los colores en caje y eterno primero vamos a hacer esta mezcla a partes iguales y car esta pintura con una esponja marina húmeda tiene que estar húmeda no mojada porque no queremos estropear la pintura voy a aplicarla a toquecitos por los bordes mezclar la pintura pero esta vez he hecho una mezcla más clara añadiendo más pintura de color encaje esta pintura la vamos a aplicar con la esponja por el centro se seca la pintura la voy a lijar con una lija de grano fino con movimientos circulares para que se vea un aspecto más homogéneo me he inspirado en el papel que tiene partituras para decorar el exterior de la cajonera así que con este sello de la marca Artemio y esta tinta de secada rápido vamos a hacer algunas decoraciones voy a poner tinta una vez y luego voy a ir aplicando varias veces el sello para que me haga efecto desgastado vamos a pintar ahora con el color eterno lo vamos a hacer en los bordes y entre las partituras para oscurecerlo 9 10 12 12 14 15 15 15 15 Con dos colores hemos creado un degradado. Los tonos más oscuros los vamos a poner siempre en el borde y los más claros en el centro. Para destacar más las partituras vamos a sombrear los bordes con la pintura más oscura. Ahora toca el turno de decorar los cajones. Yo voy a forrar los frontales con papel de scrapbooking. Primero voy a coger la medida, aunque lo voy a recortar con un pequeño margen. Voy a pegar este papel con barniz cola de la marca DECOART. Es mejor utilizar este tipo de colas que no las colas blancas porque son demasiado duras y nos podrían arrugar el papel. Si no tenéis este tipo de barniz lo que podéis hacer es diluir con agua la cola blanca para que no sea tan dura. Hemos recortado el papel con margen. Lo podemos pegar sin miedo a quedarnos cortos. Este papel es más estrecho que el cajón. No pasa nada porque luego lo vamos a solucionar decorándolo con cinta. Un papel de cocina vamos a apretar bien para asegurarnos de que el papel está bien pegado. Como no es una servilleta no hay peligro de que se rompa. Tenemos que asegurarnos sobre todo que los bordes están bien pegados porque a la hora de lijar no queremos que se levante. Una vez seco vamos a lijar con una lija de grano grueso. Para la parte redondeada yo os aconsejo una hoja de lija que se va a adaptar mejor a la forma. El interior del papel es blanco así que al lijarlo se nos ha quedado un borde blanco. Esto lo vamos a solucionar con pintura. Para dar un mejor acabado a estos bordes voy a utilizar la pintura de color eterno. Con un pincel seco vamos a darle unos toques de color en todo el borde para que no se vea el color blanco. Y al mismo tiempo le vamos a dar un aspecto más envejecido. Cogemos la pintura y vamos a quitar el sobrante en una servilleta. Y simplemente vamos a ir aplicando a toquecitos el pincel. Este tipo de detalles marcan la diferencia a la hora de dar un mejor acabado a nuestros trabajos. Con el mismo barniz con la que hemos utilizado para pegar vamos a dar una capa protectora. Para mayor problema, vamos a ir aplicando a la capa protectora. Y ya tenemos que ir aplicando a la capa protectora. Para mayor protección yo voy a dar una capa de barniz en spray por toda la cajonera. Para disimular los bordes del papel voy a pegar un trozo de puntilla. Bien, voy a aplicar algunos trozos en los otros dos cajones. Así va a quedar más decorativo. Hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, me encantaría que lo compartieras en tus redes sociales. También me puedes regalar un like y dejarme un bonito comentario. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.